Los sneakers, una pieza fundamental del estilo de vida de las personas, y a veces olvidamos que existen hace más de 100 años. El término sneakers es una de las tantas maneras de llamarle al calzado deportivo, o mejor conocido en nuestro país, como tenis, ya que la suela al ser de goma los hace silenciosos. La palabra sneaker, silencioso. Hoy en día, dependiendo del país o región, es el nombre que se adopta. Por ejemplo, en México, para la mayoría de las personas se llaman tenis. No está mal, solo que esto confunde extranjeros, ya que son idénticos al deporte blanco. Pero los sneakers no siempre fueron bien vistos para vestir en el día a día. De hecho, solo eran diseñados con una finalidad, mejorar el rendimiento de los deportistas buscando un mejor performance. Los jóvenes los utilizaban únicamente para hacer deporte. No tenían más referencia de este calzado, a pesar de que surgían fábricas por todo el mundo. Curiosamente, siendo el principal benefactor las fábricas de llantas, posteriormente heredadas a fábricas de zapatos. Con esto vemos que los sneakers se vuelven una herramienta deportiva a nivel mundial. El deporte sigue siendo la principal distracción y espectáculo de las personas en todo el mundo. Y llegamos a 1950, año en que da inicio la cultura de los sneakers como uso ordinario. Con el primer personaje que no fuese un deportista, que logra influir en las personas para dar uso a los sneakers en el día a día. El actor James Dean, quien fuese fotografiado utilizando un par de sneakers blancos. Y la juventud lo adopta como símbolo de rebeldía y personaje a seguir. Las marcas siguen patrocinando deportistas sin dar un paso sobre la moda. Pero es en 1966 cuando nace una compañía que no tenía sus ojos sobre los deportes tradicionales. Los tenía sobre el skateboard. Hoy en día se conoce como Vans, compañía que refleja el estilo de vida californiano. Ya tenemos los primeros pasos donde los sneakers se usan en la vida cotidiana, o por lo menos en deportes no tradicionales. Pero esto para las marcas no significaba un detalle y todas seguían la búsqueda de ser las mejores en los deportes y el rendimiento de sus deportistas, sin importar que la cultura callejera ya tuviera un espacio importante en el consumo de los sneakers. Comienza la era Michael Jordan, quien hoy en día se considera el personaje más influyente dentro de la cultura de los sneakers. A quien Nike lo convence dándole su propio diseño con nombre y silueta. Incluso esta silueta fue tan polémica por sus colores que Nike pagaba una multa por cada partido que Michael Jordan jugara utilizando estos sneakers. Lo cual significó publicidad gratis. Los jóvenes querían el modelo prohibido, el nuevo rebelde sin causa. Incluso el famoso rapero de aquel entonces, LL Cool J, utilizó estos sneakers en la portada de uno de sus discos, provocando que los seguidores de su música comenzaran a adquirir estos sneakers. La relación sneakers y música empieza a ser muy fuerte. Aparecen en portadas de revistas, videoclips y conciertos, bandas de rock, hip hop, pop utilizando. Y es hasta 1986 cuando la banda Ron DMC compone una canción dedicada a sus sneakers favoritos, demostrándole al corporativo alemán que las calles y la cultura urbana eran quienes más consumían su marca. Es cuando Adidas toma en serio la voz de las calles. En 1987 Nike sigue evolucionando y de la mano de un arquitecto se da la tarea de diseñar un calzado que marcaría historia, el Air Max 1, el primer calzado en hacer visible una cámara de aire en la suela. Esto era un parteaguas. Esta silueta tomó como inspiración el Museo Francés Pompidou. Y es así como en los 80s y los 90s, la cultura de los sneakers crece a pasos agigantados. Las figuras públicas empiezan a tener sus zapatos insignia, generando una penetración inmediata en el mercado e influencia sobre los consumidores. Para este entonces, la televisión y el cine se involucran y demuestran su gusto por los sneakers, como por ejemplo Spike Lee con su película Do the Right Thing, la cual refleja exactamente el momento por el cual pasaban los sneakers y su relación con la gente en las calles. O la película Back to the Future, idea futurista con coches voladores, chamarras autoajustables y este modelo de sneakers que se ataban solos, se quedó grabada en la cabeza de todos los fanáticos. También viene Seinfeld, Beverly Hills 90-210 o Will Smith como el príncipe del rap, quienes crean que los sneakers sean un elemento a presumir dentro de la indumentaria diaria. Año 2002. Adidas rompe esquemas y se involucra en un campo desconocido, firmando a dos diseñadores de alta costura con el propósito de rediseñar y cambiar la historia, darle frescura a sus siluetas clásicas. Es considerado este el primer acercamiento entre la moda de pasarela y los sneakers, juntándose para crear algo único dentro de la consolidada cultura urbana. Pero no es hasta que un pequeño diseñador de modas y dueño de una tienda en la ciudad de Nueva York realiza la primera colaboración junto con Nike, la cual se convierte en el primer caos en las calles. Todo por conseguir un par de estos sneakers, los cuales la gente ni siquiera conocía en fotografía. Por lo que los principales medios como periódicos y televisión cubren la nota y los sneakers se vuelven el foco de atención. Es aquí cuando realmente explota el mundo de la cultura sobre los sneakers. Ese grupo selecto de coleccionistas se transforma en algo mayor, filas enormes afuera de las tiendas, personas acampando y lo que hoy en día estamos viviendo. Posteriormente, la llegada de Kanye West. Sí, Kanye West y sus colecciones se vuelven un cheque al portador. Sin embargo, no es la figura que vende más sneakers. Las siluetas clásicas son quienes realmente siguen alimentando el mercado de los fans. Llegan nuevas tecnologías, dejando atrás el uso de la piel y aumentando el uso de textiles de última generación. Tecnologías provenientes del performance que dan el salto a modelos de corte urbano o clásicos, convirtiendo en tendencia utilizar este tipo de modelos en las calles, causando sensación por su versatilidad y comodidad. La comodidad se vuelve indispensable en los sneakers de moda. La gente ya no solo busca el diseño, también está buscando algo cómodo. Hoy la historia continúa. Desarrollo en materiales, siluetas, colores, formas y todo para dar gusto a un extenso mercado de fans. Hoy todos usamos sneakers.